Información en vivo desde el asentamiento humano Juan Pablo II aquí en San Juan de Lurigancho y nos encontramos con el señor Rommel Castillo y es que el día de ayer este vehículo que estamos viendo en la señal de Exitosa TV un vehículo, un auto negro cayó sobre el techo de su casa y ha dañado gran parte de su vivienda. Señor Castillo, ¿cómo está? Ya casi 24 horas y aún no ha sido retirado el vehículo. Todavía ya, sí claro, ahora ha sido como a estas horas 7, 8 de la mañana, hasta el momento todavía no, el dueño del carro no cuenta creo con suficiente dinero para que lo puedan ayudar a sacar, alguien, una empresa que tenga grúa, para que lo puedan ayudar a sacar el carro. Estamos hablando del señor Carlo Lalo Rodríguez, ¿verdad? Sí, el dueño del vehículo. Según tengo informado que no tiene economía para que lo puedan sacar, ¿no? Ayudarle a sacar a alguna empresa. Y es que usted se está viendo muy perjudicado, el vehículo ha caído justo en la parte del dormitorio, ¿no? Y en ese momento se encontraba su hijo. Sí, en el parte del dormitorio donde se encontraba durmiendo mi hijo, ahí justo ha llegado, pero gracias a Dios que no tuvo un fuerte accidente. Para que tengan una idea, nosotros nos encontramos en una parte alta viendo por encima del techo de la casa, ¿no? Y el auto está, digamos, de forma vertical cortando por la mitad de su vivienda, ¿no? Sí, ha dañado mayormente todo lo que es atrás de la casa, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer? Solamente pedir ayuda para que sacan el carro y que reconozca el dueño, ¿no? Los materiales que haya ocasionado. Precisamente eso es lo que necesita en estos momentos el señor Rommel Castillo, que tal vez algún tipo de ayuda para que puedan retirar este vehículo maquinaria. La zona es un tanto compleja para poder subir y poder sacar este vehículo, ¿no? Que cayó desde una parte más alta y que pudo causar una tragedia. ¿Tiene la señal de exitosa para que pueda hacer el pedido, no? Bueno, hacer pedido, ¿no? Puede ser a la municipalidad de Juan Lorenz, de repente tiene máquinas, pero te grúa para que pueda ayudar a sacar el carro. Sí, para que se comuniquen con usted, de repente, ¿qué número pueden escribirle o pueden venir aquí a la dirección? O pueden venir a la dirección, ¿no? Porque ahorita varios canales ya ha venido, ha visto, ¿no? Supuestamente ya sabrán del alcalde. Y hasta el momento no ha recibido ninguna visita. Sí, hasta el momento de acá, de las autoridades, nadie, ¿no? Siquiera para apoyar a sacar el carro. Perfecto. Es el pedido urgente que hace el señor Rommel. Como les repetimos, el vehículo está cortando su casa. Pudo haber causado una tragedia. Por fortuna, nadie resultó con heridas de gravedad. Pero en estos momentos él necesita encarecidamente que este vehículo pueda ser retirado. Es la información para exitosa en Lima en los 95.5, la voz que integra al Perú. ¡Gracias!